Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Les acompañamos desde el campus de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, el día de hoy con un tema súper importante para su salud. ¿Se animaría usted a comer galletas o tortas hechas de harina de insectos? ¿O escarabajo o grillito cubierto de chocolate? Pues el día de hoy vamos a conversar acerca de los insectos como fuente de alimento. Y para esto nos acompañan dos expertos en el tema que han trabajado durante algunos años en esta temática. Nos acompaña la tecnóloga de alimentos, Jessy Usaga. Ella es especialista en microbiología de alimentos e ingeniera de procesos. Profesora de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Tecnología de Alimentos. Además, nos acompaña el señor Federico Paneagua. Él es biólogo y funcionario del Museo de Insectos desde hace ocho años. Y en donde se ha dedicado a educar acerca de los insectos en nuestro país. Entonces les doy la cordial, la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias. Vamos a conversar este ratito y yo pienso que este es un tema novedoso en Costa Rica. Pero no sé si en otros países o que han ustedes investigado en otras partes del mundo. ¿Qué hay a partir de los insectos como alimento? Te puedo decir que alrededor del mundo hay dos mil especies de insectos comestibles. Y hay alrededor de dos mil millones de personas que utilizan los insectos en su dieta. Estamos hablando de que el ser humano consume insectos desde hace mucho tiempo atrás en su evolución. Y ha sido la dieta principal para desarrollar muchos de los órganos que tenemos los seres humanos. Y uno de ellos es el cerebro. Dado a la proteína del insecto que pudimos comer en gran cantidad en algún momento, eso permitió poder mantener cerebros tan grandes como los de nosotros, los seres humanos. Entonces estamos hablando de, digamos, de una cultura milenaria del consumo de insectos. Ok. Tal vez mencionar que en los últimos 20 años se ha desarrollado más el consumo de insectos como algo innovador. No solo en esos países donde es común consumirlos como parte de su dieta habitual, sino que otros países, otras regiones que usualmente no estaban consumiendo insectos, ahora están interesados en esta fuente importante de proteína. Yo creo que para nosotros los costarricenses no es tan común, ¿verdad? No es como parte común de nuestra dieta. Por lo menos no lo veo así o no sé si ustedes tienen otro dato. Pero, ¿por qué creen ustedes que se deba esto, que no lo tengamos tan incorporado? Existen reportes científicos donde la región occidental no está tan familiarizada con el consumo de insectos. Sin embargo, hay personas consumiendo insectos acá en Costa Rica, solo que no son una gran mayoría. Incluso hay reportes donde hay consumidores de esta región que dicen que son asquerosos o que no son alimentos. Pero hay otra población que los conoce, conoce sus aportes nutricionales, está dispuesto a probarlo y está buscando productos elaborados a partir de estos alimentos. Ajá. Yo sí quisiera que más adelante profundizáramos en los aportes nutricionales. Claro. Pero yo sí quisiera antes conocer de ustedes, que son los expertos, cuáles son los insectos que se comen y cuáles no se comen, por ejemplo. Tal vez. Bueno, de las 2.000 especies de insectos comestibles que están reportadas en la literatura, la mayoría de especies son escarabajos, son del grupo de los coleópteros, escarabajos. Pero también hay otros grupos importantes, como es el caso de los ortópteros, que son los altamontes, grillos, chapulines, esperanzas. Otro grupo importante son los lepidópteros, que son las mariposas, polillas, la etapa larval, o sea, el gusanito es lo que se utiliza. También algunos grupos de chinches, algunos grupos como las hormigas, son de los grupos más utilizados. Bueno, ahorita que vamos a profundizar más en la preparación, yo sí quisiera que ustedes dejaran claro al televidente dónde, digamos, dónde se pueden adquirir, dónde, cómo, ¿verdad? O si es que en la casa uno puede cazar insectos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el proceso o la dinámica? ¿De llegar al alimento del vegano? Eso es un tema muy importante porque no solo aplica para insectos, aplica para cualquier cosa que vamos a poner en la mesa. Se tiene que asegurar que fue criado para consumo humano, que tiene condiciones sanitarias, que sea manipulada en condiciones higiénicas. No queremos introducir problemas a la salud por el consumo de una materia prima, ya sea insectos o cualquier otro, vegetales, carnes, cualquier materia prima que se manipule de forma inadecuada puede traer riesgos. Los insectos, al igual que otras fuentes de proteína, también se cosechan en condiciones controladas. Entonces, es importante conocer quién está ofreciendo este tipo de productos y en qué condiciones los manipula, en qué condiciones los almacena y los transporta. Yo creo que eso sí es bien importante dejarlo claro, ¿verdad? O sea, yo te lo pregunto porque no es que estamos como en un campamento o en una actividad y de pronto podemos, ¿verdad?, extraer un insecto y comer. O sea, de eso no se trata, ¿verdad?, sino que sea como alimento, como tal, procesado como tal. Claro, inclusive se han reportado reacciones alérgicas de algunos consumidores a algunos tipos de insectos y dependiendo de los insectos podrían tener alguna presencia de plaguicida o de sustancias que son indeseables. Entonces, como todo, como cualquier alimento, no solo por ser insectos, se requiere tener controles estrictos en la calidad. Ok. Quisiera, además, que me comentaran un poco para cerrar este bloque algo que tengan que dejar claro en relación a obtener, digamos, el insecto como tal, como alimento que nuestros televidentes tengan que saber. Antes de entrar, ya hablar del insecto como tal en su valor nutricional, ¿verdad? Es importante conocer que al haber más de 2.000 especies, tenemos una variedad infinita de características. Ellos tienen propiedades distintas desde el punto de vista nutricional y también sensorial. No saben, todos no saben igual, todos no tienen la misma concentración de proteína o diáceos grasos o son mundos diferentes. Entonces, es importante, como cualquier alimento, informarse, buscar información científica acerca de estos productos y asesorarse. En este momento no los conseguimos como un producto en el supermercado, pero si se van a meter a consumir este tipo de alimentos, es importante tener la información a mano disponible. Bueno, entonces vamos a hacer una primera pausa. Recuerden enviarnos sus comentarios a la dirección electrónica que está apareciendo en pantalla y ya regresamos con su programa Vivirme. ¿Comería usted algún insecto o un platillo hecho con insectos? Insectos, no, no, no llama la atención para nada, para nada, para nada. ¿Qué es un insecto? Sí. Este, escarabajos. Sí, 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 porque, bueno, tampoco le veo nada malo, la verdad. Sí, son animales igual y pienso que todo es mucho de cultura también. Entonces, sí, sí me gustaría mucho probarlo. Tal vez pienso que hasta puede ser más sano. Sí, comería, por ejemplo, la, el, 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 ¿cómo que le llaman este? El chapulín. El chapulín. No sé, es que siempre me ha entrado la curiosidad de saber, o sea, de probar, pero no sé, no sé si hasta qué punto lo haría. Fijo, yo sé que babosas no. Tal vez algún grillo, no sé, probar tal vez para ver, pero, pero no sé, no sé tampoco qué tanto es saludable y qué tanto no. Bueno, yo creo que a eso vamos, ¿verdad? Esa es la tendencia en un futuro. Ya en Bélgica, de hecho, ya aprobaron una ley en la que las personas pueden adquirir los insectos en los supermercados. Entonces, o sea, tal vez acá va a costar un poco que la gente empiece a consumir insectos. Va a costar, ¿verdad? Pero... Uy, es que solo imaginarme una cucaracha. No, pero los grillos te deben saber ricos. Ya he comido insectos, entonces, sí. ¿Qué ha probado? Eh, arañas. ¿Por qué? Sí, y grillos. No. No. Ninguno. Ninguno. Y he estado con la idea de probarlos, a ver cómo, creo que debe ser bueno, pero no sé, habría que probarlos, a ver, sí. No, 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 que cuando lo presentan así por la tele, a mí no me gusta ver, porque, tú sabes, lo que yo estoy, cuando veo a esas gentes que participan en eso, para participar, comiendo cucarachas y comiendo animales, no para nada. Continúe con más de Vivir Mejor. Regresamos a su programa Vivir Mejor y hoy estamos conversando acerca de los insectos como alimento. Para ello nos acompaña la señora Jessy Usaga, tecnóloga de alimentos, profesora de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Costa Rica. Y el señor Federico Paniagua, biólogo y funcionario del Museo de Insectos, quien se encarga desde hace varios años de educar a los visitantes acerca de los insectos como alimento. Y bueno, antes de conversar acerca del valor nutricional propiamente de los insectos, nos van a mostrar algunos insectos que trajeron. Por acá trajimos, bueno, estos de acá son grillos, cuya especie es aqueta domésticos, es el grillo casero. Y nosotros los tenemos en una minigranja en el Museo de Insectos. ¿Ustedes los cultivan? Así es, los alimentamos con granos, con semillas, puede ser avena integral y con agua y algunas verduras, zanahoria, papa, lechuga. Tal vez si lo levantas. Y por este otro lado tenemos los escarabajos, ahí tenemos todo el ciclo de vida, las larvas, la pupa y el adulto. Entonces lo que utilizamos generalmente son las larvas, pero se podrían utilizar también las pupas y ya el adulto tiene mucho exoesqueleto, entonces es más difícil para deglutir, por eso es que usamos las larvitas. Yo me imagino que se están haciendo la pregunta en la casa de esto, se come primero, pero hay que hacer un proceso para que lleguen a ser alimento o nada más se comen así. Bueno, eso también lo decide el consumidor, porque algún consumidor puede estar dispuesto a probar eso tal cual, sin embargo, para poder alargar la vida útil y asegurar que el producto no tenga ningún problema, igual que consumir carne, no consumimos carne cruda, la procesamos para eliminar una serie de microorganismos que podrían estar en la superficie y podemos aplicar operaciones como esto, que esto es un calentamiento que sirve de sacrificio también, pero a su vez está eliminando un poco los microorganismos que están en la superficie. O podríamos hacer algo más severo, como un secado, una deshidratación, en este caso las larvas se someten a un proceso de secado donde se elimina parte del agua y eso hace que duren más, que tengan una vida útil más prolongada y eso lo hace más conveniente para el consumidor, no requiere refrigeración y ya se puede mantener a temperatura ambiente por un periodo prolongado. Bastante que aprender, ¿verdad? Bueno, y ahora propiamente en relación al valor nutricional, ¿por qué es conveniente consumir insectos? La FAO, por ejemplo, ha hecho un reporte en el 2013 indicando los beneficios del consumo de insectos comestibles, incluso promoviendo el consumo de insectos comestibles. Hay diferentes razones, una es que hay un aumento en el costo de la proteína de origen animal, en términos generales en el mundo cada vez es más caro consumir proteína de origen animal. Luego tenemos una situación de inseguridad alimentaria donde no hay suficientes alimentos para toda la población del mundo o los alimentos no están bien distribuidos. Y luego tenemos un problema ambiental, la producción ganadera tiene un costo asociado, ¿verdad? Desde el punto de vista sostenible y ambiental, ahí hay problemas que se han reportado. Entonces los insectos vienen a ser una fuente importante de proteína. Claro, el perfil nutricional va a variar dependiendo de la especie y son 2.000 especies, entonces podrán imaginar la gran variedad de propiedades. Algunas propiedades generales que se reportan es un alto contenido de proteína, un alto contenido de ácidos grasos de buena calidad. Por ejemplo, algunos insectos tienen un alto contenido omega 3, luego hay una importante fuente de vitaminas, de minerales y son fuente de fibra. Dependiendo del tipo de insecto podrían ser una muy buena fuente de fibra. ¿Y cómo se preparan? Bueno, la manera tradicional que hay alrededor del mundo es lo que llaman ponerlos en el sartén y hacerlos con un poquito de aceite. Algunas veces llevan un proceso previo de secado, de deshidratado y también con otros olores, con limón los usan. Y ya por último los tiran al sartén y los hacen asados y esa es la manera como se consumen. Pero ya digamos a un nivel industrial pues tienen su manera. Sí, depende de la cultura porque el consumo de insectos va a variar dependiendo de la cultura e incluso situaciones religiosas. Entonces en algunos países como Tailandia o China el consumo de insectos no procesados o solo mínimamente procesados, fritos, es normal. Sin embargo, en el lado occidental se prefieren los productos procesados, donde ya no vemos antenas, donde ya no vemos patitas. Para esos casos es donde la ciencia y la tecnología de alimentos se está haciendo un aporte importante. ¿Cómo procesarlos? ¿Cómo darle al consumidor, por ejemplo, una harina? Con una harina, yo no estoy viendo el insecto como tal y yo podría utilizar esto como materia prima para elaborar otros productos de panificación. Por ejemplo, galletas, quesas, tortillas. Lo podría colocar como fibra en una bebida, lo podría colocar como un suplemento nutricional en un cereal. Entonces hay muchas formas de introducirlo y ahí es donde se está trabajando en investigación fuertemente. Y digamos, para lograr ese objetivo de la harina, ¿cuántos insectos necesitas? Se requieren alrededor de 50 grillos, por ejemplo, de la queta asímiles, muy parecido a este tamaño. Se requieren alrededor de 50 para tener un gramo de harina. Entonces el rendimiento es bajo. Sin embargo, la producción de insectos es mucho más acelerada que la producción de otras fuentes de proteína. Se requieren menos alimento para producir un kilogramo de proteína a partir de insectos. Entonces, si bien es cierto que ocupamos más cantidad, la producción de esa cantidad no es tan compleja como la de otras fuentes de proteína. Bueno. Se pueden llegar a tener altas poblaciones en un espacio reducido. En recipientes, usted puede tener, puede manejar por recipientes alrededor de 10 kilos, un recipiente que produzca bastante al mes. Bueno, yo quisiera dejar aquí la información para ir a una segunda pausa y ya regresamos con este tema tan importante. Bueno, regresamos a la telerevista Vivir Mejor y la hacemos pensando siempre en el bienestar de las personas. Hoy, hablando de los insectos como alimento, con Jessy Usaga, tecnóloga de alimentos del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y el biólogo Federico Paniagua del Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, yo quisiera que me cuenten cuál ha sido la experiencia de las personas que consumen, consumidores de insectos. Bueno, desde hace alrededor de seis años, que es lo que vengo yo realizando la actividad en el Museo de Insectos, pues siempre ha habido una respuesta muy positiva de parte de la comunidad universitaria y del país en general. Ya nos hemos desplazado a varias comunidades del país, desde la zona sur hasta Guanacaste. Hemos estado llevando los insectos comestibles a la gente. Los niños siempre se acercan mucho y son de los que tienen menos problema a la hora de comer insectos porque todavía no tienen tanto tabú cultural con respecto a los alimentos. Y los adultos también responden bien, adultos mayores, niños. O sea, la verdad es que hemos atendido a mucha, mucha población aquí en la U, siempre brindando platillos que se ven bonitos a la vista y que saben ricos. Y nos ayuda para eso un chef. Entonces el Museo de Insectos ha tenido bastante promoción de los insectos comestibles aquí en la U y en diferentes lugares. Esa era una de mis preguntas, ¿qué están haciendo en el Museo de Insectos, actividades en relación a la promoción del consumo de insectos? Bueno, ahora en abril estuvimos con la Expo UCR y fue bastante exitoso, hubo una visitación tremenda porque la gente sabía que iban a conseguir insectos comestibles. Generalmente trabajamos la semana universitaria, la semana de bienvenida de los dos semestres y entonces en todos esos momentos tenemos degustación de platillos. Lo que trabajamos normalmente en el museo son 10 especies, tenemos la granja, la minigranja de esas 10 especies en el museo y cada que viene el público ahora estamos todas las semanas cocinando insectos porque ha tenido, ya hay demasiado pegue. Entonces todas las semanas hay que sacar los insecticos de los recipientes, procesarlos y ponerlos en el sartén y regalárselos a la gente. En relación a la producción que se está haciendo en la escuela, perdón, en el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, ¿qué nos puedes conversar? Tal vez para contarles por qué nos metimos a trabajar en este tema, el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos tiene una competencia para estudiantes donde los promueve a desarrollar productos para poblaciones en vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo que no tienen suficientes alimentos o tienen problemas nutricionales. El año pasado el tema fue el uso de insectos como una fuente importante de proteína. La escuela hasta ese momento no tenía experiencia en este tema, sin embargo la universidad tiene el museo de insectos y en la escuela de nutrición hay profesionales que también tienen muchísima información. Entonces se hizo un trabajo interdisciplinario para que nuestros estudiantes pudieran competir, estudiantes que tenían formación en procesamiento. Eso te iba a preguntar, en relación a la competencia del grupo que llevaste a... Sí, este año participaron 59 propuestas de todo el mundo y de ahí seleccionaron a seis finalistas, tres internacionales fuera de Estados Unidos y Canadá y dos de esos tres finalistas son de la Universidad de Costa Rica, siendo su primera experiencia en competir en este tipo de congresos y de competencias internacionales. Ellas desarrollaron su proyecto haciendo investigación que fue guiada por algunos profesores, pero todas las decisiones desde el punto de vista científico y tecnológico fueron realizadas por los estudiantes. Esa investigación que están haciendo nuestros estudiantes en tiempo voluntario, no fue parte de un curso, no recibieron ningún reconocimiento adicional, más que la motivación de apoyar a esta población que tiene deficiencias nutricionales. Así fue como salen dos productos muy exitosos, mol y banano, que es una premezcla diseñada para los niños de Haití que están en desnutrición. Tiene una mezcla con otra serie de ingredientes que da un aporte nutricional balanceado y permite hacer productos como tortas fritas, tortillas, se puede hacer atoles y demás. Y también salen este producto que son las criquetas. Criquetas son las galletas en forma de animalitos con sabor a chocolate que están elaboradas a partir de grillo y fueron pensadas en una población costarricense, en los niños de la zona norte que tienen deficiencia de hierro, vitamina A. Eso te iba a preguntar, si la producción de la harina o de los ingredientes a partir de los insectos se pueden mezclar con otros alimentos para que den como resultado materia prima para alimentos. Perfectamente, de hecho hay un estudio de una revista de calidad y percepción de alimentos que indica que en el occidente los consumidores los prefieren procesados, prefieren consumir algo donde no vean el insecto como tal y que sea un alimento que reconocen, que ya está en su dieta y que están acostumbrados a consumir. De igual forma hemos visto que la aceptación aumenta si el sabor es bueno y si la apariencia es la adecuada. Entonces incluso en el tema de la pregunta sobre los consumidores, hemos visto poblaciones donde si se les pregunta si quieren consumir una galleta a partir de grillo, por ejemplo niños, la primera respuesta es no. Y después de darles un poco de información y mostrarles el producto, más bien nos quedamos sin galletas porque esa población quiere consumirla. Si se atreve a consumirla. Y una vez que las prueba y sabe que tienen un sabor no bueno, buenísimo, y además tiene un buen perfil nutricional, genera muchísima expectativa alrededor del producto. Bueno y a partir de todo lo que hemos hablado, ¿qué otro valor agregado tiene el consumo de insectos para la sociedad costarricense? Bueno, uno de los primeros para mí es el nutricional. Luego hay un asunto ambiental, ecológico de por medio. Los insectos ocupan menos espacio, consumen menos agua y liberan menos gases invernaderos que otros tipos de producción de proteína o de animales. Entonces está el componente nutricional, el componente ecológico. Y por último, ¿por qué no las familias puedan producir insectos para la venta? Y así acceder a una mejor economía familiar a través de la venta de insectos. También vamos en crecimiento a nivel de población, a nivel mundial. En el 2050 vamos a tener que alimentar a 10 billones de habitantes en el mundo y nuestras fuentes de alimentos son reducidas, son limitadas. Entonces encontrar fuentes alternativas de alimentos va a ser una oportunidad para que esa población en ese momento tenga abastecimiento adecuado de alimentos, de buena calidad y con un perfil nutricional interesante. ¿Ustedes creen que pronto los costarricenses nos atrevamos a consumir más este producto? Yo creo que todo también depende de la información y de la oferta de productos. Por ejemplo, en la Escuela de Tecnología de Alimentos tenemos dos grupos de estudiantes que están trabajando con esta iniciativa, que quisieran llevar sus productos al mercado costarricense. Vamos a ver cómo lo recibe el consumidor. Tenemos muy buenas, muy altas expectativas. El consumidor pregunta dónde están, por ejemplo, las criquetas, dónde está molibanán, para poder probarlo, para saber cómo lo puede utilizar. Creo que sí, creo que sí hay oportunidad para el procesamiento de insectos y la comercialización de productos con esta materia prima. Bueno, y ya para cerrar con el programa, porque realmente se nos hizo cortito, una última recomendación para los televidentes en relación al consumo de insectos. Ya, digamos, de parte mía, es probarlos. Esa es la manera en cómo usted va a anotar si le gustan o no le gustan, ya sea a través de la harina o solitos así. No me atrevo, no sí me atrevo. ¿Ya sí? ¿Ya sí? ¿Ya sí? Son larvas de escarabajo, con pimienta y con orégano y sal. Sí, todos saben diferente. Algunos tienen un sabor como a chicharrón y otros pueden saber como a harina de maíz. Este sabe como a chicharrón. Este es de chicharrón. Sí, bueno, y entonces agradecerles, agradecerles su compañía en este ratito que estuvimos conversando. Recordarles, por favor, que nos sigan por la página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Y si tienen alguna pregunta o reportar su sintonía, al 2511-6240. Y recuerden, siempre hay un tiempo para vivir mejor. ¡Gracias!